Es un procedimiento legal que está a nivel nacional que nos permite canalizar la regularización del derecho propietario. Ese es uno de los grandes problemas que tiene en este caso el municipio de Iacuiba. Más del 50% no tiene documentación y es por eso que es oportuno y es necesario. Es una política que el alcalde ha imprimido en su gestión, tratar de solucionar el derecho propietario de la población. Es un sistema tan ágil que lo estamos haciendo que fácilmente yo creo lo van a poder hacer. Es algo importante, no tan solamente para uno como persona, sí que toda la población debe tomar en cuenta. Porque ustedes saben muy bien que hay muchos que no pueden tener su derecho propietario. Y creo que hay que seguir trabajando. Felicitar a nuestro alcalde y a todo el personal que siga trabajando. Y eso que nos va a llevar a buen resultado a toda la población. Para que podamos tener ese derecho propietario, esta ley nos conviene a todos los que no teníamos título de derecho propietario. Ahora nos está favoreciendo el gobierno municipal. Es muy importante invitarnos a toda la población que vayan a Catastro para poder tener los papeles de cada lote. Bien que ha lanzado este programa. Está bien para todos los barrios. Está bien que van a ir barrio por barrio también a socializar. Está bien para poder explicar también a los vecinos. Gracias.